¡Vamos! Iván Lips y Alfonso Pony Minios presentes también en este acto. Un tema antes de la actuación principal. Para animar esta mañana a pleno en este acto por la independencia argentina desde la Plaza San Martín, en Puerto General San Martín. Los acompañamos con medio temita como para estirar. Esta se llama La Serenateña y dice así. Bueno, compañeros, con esas palmitas que hace frío, ¿eh? ¡Esa! En el Valle Calchaquí Toma un vino y alegrate Entonces podrás decir Que el cielo está en Cafayate Entonces podrás decir Que el cielo está en Cafayate La noche sale a buscar Al duende del remolino Y el sol en el medanal Enciende la luz del vino Y el sol en el medanal Enciende la luz del vino Acaso por ser mujer Acaso por ser mujer Me embruja la serenata Y me vuelvo en un querer Que me ata y que me desata Guitarra estrella Y pequeña ilusión Que encanta mi corazón Que hermoso tema Me encanta ese tema, Iván Espectacular Para animar la mañana Muy bueno Alfonso Pony Miños Con su flauta traversa Acompañando a Iván Lips Y ahora sí Recibimos con un fuerte aplauso A Mari García Y José Pintos Mari García José Pintos Y Gladys Choque En actuación especial Con el canto y la música De Iván Lips Y Alfonso Pony Miños De tu palo soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado En la alcancía del tiempo El que se quedó De pie poniéndote El pecho Flor obrero soy Silvestre de espuma Cuando el tren se va Miro en las de vía La luna Pensando tal vez Mi pago encuentre fortuna Mi voz fue cinchó Cuando me repartieron De mí no se acuerda Dice que nunca me vieron Que no soy de aquí Que ya no tengo remedio El miedo son Y el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas Segundita mi alma A ver esas palmitas Que acompañan a los bailarines Otra vez Una herida soy Buscando el salario Maestro de pie Maestro de pie Cuidando pichones blancos Que madurarán Iluminando mi pago Soy el que quedó En medio de los ranchos Guacho del fiau Amateguizo inventado Hambre y rebelión Fueron poniendo en mis manos No quiero de más Quiero lo que es mío Al mazo trampeado Voy a torcerle el destino Levántate cagón Que aquí canta un argentino Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas ¡Fuerte el aplauso! ¡Maravillosa! ¡Buenísima! Muy buena la participación de José Pinto y Mari García Me encanta esa mollera que usa Podemos regalarle una media de nuestro flautista Alfonso Puente Carretero como para estirar Un pedacito Como hicimos hoy Y dice más o menos así Así los deleitamos con la flauta traversa ¡Arriba esas panavistas! ¡Que viva la patria, señores! ¡Eso! ¡Gracias, Puerto San Martín! ¡Se acaba, Chaguito! ¡Fuerte el aplauso para la flauta! ¡Qué maravilloso! ¡Alfonso Miños! ¡Muy bien! Ahora sí, entonces Cambiaron de atuendo Divino, Susana Espléndido Nuevamente Recibimos con un fuerte aplauso a Mari García y José Pinto La pareja de danza folclórica ¡Directora! ¡Directora Gladys Tocque! ¡Música en vivo! ¡Música en vivo! ¡Directora Gladys Tocque! ¡Directora Gladys Tocque! Yo no le canto a la luna Porque alumbra y nada más Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Hay lunita chucumana Tamborcito Hasta aquí Compañera de los gauchos En la senda del Tafí Compañera de los gauchos En la senda del Tafí ¡A la vueltita! ¡Benedido en las cerrazones! ¿Quién sabe vidita Y por dónde andaré? ¡Arriba! ¡Mas cuando salga la luna! ¡Cantaré! 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 ¡A mi Tucumán querido! ¡Cantaré! 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 Yo he visto a la luna buena, besando el cañaveral, yo he visto a la luna buena, besando el cañaveral, en algo nos parecemos, luna de la soledad, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, yo voy andando y cantando, y es mi modo de alumbrar, yo voy andando y cantando, y es mi modo de alumbrar. A la vueltita, perdido en las errazones, piénsame mi grita y por donde andaré, mas cuando salga la luna, cantaré, 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 a mi tujumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. ¡Fuerte el aplauso! A nuestros artistas, a Iván Lips, a Alfonso Miños, a Mari García, a José Pinto, ahí formando esos pañuelos, celeste y blanco. Estamos alumbrados por este sol del 9 de julio, aquí en la Plaza San Martín. Y como cierre, sí, aparece ella, la directora Gladys Choque, va a ser un revoleo de poncho. ¡Arriba San Palmin! ¡Viva la patria! Seguro que sí, muchísimas gracias, que se renueve el aplauso a estos grandes artistas. Iván Lips, Gladys Choque, muchísimas gracias. Con la participación también del flautista Alfonso Poni Miños. Por la igualdad de oportunidades, reclama sus derechos y no olvida su pasado, renueva día a día el compromiso asumido por nuestros compatriotas en 1816. De esta manera, damos por finalizado este motivo acto. Muchas gracias por su atención y participación. Deseamos tengan todos un hermoso día. Muchas gracias. 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 Muchas gracias por seguir esta transmisión. En este momento Irene Smith está haciendo de camarógrafa. Muchas gracias a ella y gracias por seguir nuestros videos. Hasta siempre.